¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes. Aquí estamos revisando rápidamente cómo nos termina quedando nuestra quiniela para ProGol 2208. Gracias por acompañarnos. Nuestra simulación esta semana se aventó 215 predicciones, de las cuales solamente la quiniela 17 fue la elegida. En estos momentos tiene 7 locales, 3 visitantes, 4 empates. Entonces, ¿cómo nos termina quedando? Tengo el West Ham enfrentando al Manchester United. Va a ir por el local el Nottingham enfrentando al Burnham. Va por el local Liverpool enfrentando al Arsenal. Se clava por el empate. Lo mismo el Warhampton enfrentando al Chelsea. Tienes el Leeds enfrentando al Eastwich. Va a ir por el visitante el Middlesbrough enfrentando Wens Bromwich. Se clava por el empate. El Playmond lo gana en contra de Birmingham. Lo mismo el Bologna en contra de Atalanta. Verona en contra de Calgary. El Nápoles derrota a la Roma. El Anderlecht le pega al Genk. Feneberbache y Gata Sarai se clava por el empate. Lo gana el Aberdeen y lo gana el equipo de Rosconti. Entonces, así nos termina quedando nuestra quiniela para esta semana. Cuídense mucho, pásalo bastante bien. Hasta luego. Gracias.